Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión del Coloquio Artes y Disequio en el México originario. Es un gusto estar con ustedes. Iniciamos este día con una mesa realmente maravillosa, con tres personalidades, tres ejemplos, tres seres humanos que nos han hecho un gran esfuerzo con trabajo, con dedicación, con amor, con pasión, hacia preservar nuestro legado, nuestra herencia cultural y pues también nos dan guía y nos orientan en este mundo de la investigación, en este mundo de la cultura. Y pues bueno, vamos a contar con la participación de la doctora Marina Garoni, la doctora Guillena Rodríguez y el doctor Oscar Salina, a quien pues bueno, vamos a recibir con un aplauso. Bueno, para iniciar con la presentación y pues a manera de una síntesis, ya que nos podamos pasar más de 15 minutos hablando del trabajo que ha hecho la doctora Marina Garoni, brevemente decir que es diseñadora de la comunicación gráfica por la Universidad Metropolitana de Chimilco, especializada en diseño editorial y tipografía, cursó maestría de diseño industrial en área de teoría e historia del diseño, también realizó la tesis tipografía y diseño industrial, estudio teórico e histórico para la representación tipográfica de la lengua indígena, por la que obtuvo mención honorífica y también realizó estudios de tipografía y diseño en Basilea Suiza, también cursó estudios de género, en curso de verano, facultad de filosofía y letras, actualmente en Instituto de Investigaciones Bibliográficas de Biblioteca Nacional, bueno, ha realizado libros, investigaciones y bueno, sin más, recibamos también para iniciar con la ponencia de Códice Florentino, diseño editorial en contexto indígena, la doctora Marina Garoni, muchas gracias. Gracias Vicente, buenos días a todos, gracias por haberme invitado y también un honor estar en esta mesa con mis colegas. Este trabajo se desarrolló por invitación, instigación de mi tutora doctoral, de manera paralela a mi tesis doctoral, que fue sobre la historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas. Obviamente yo estaba en el marco de lo impreso y mi tutora me sembró el gusanito de trabajar en el diseño gráfico de Códice Florentino. No sé en qué momento acepté, pero es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Y fue un trabajo que se desarrolló teóricamente de 2007 a 2008 y en 2008 tuve oportunidad de ir a la Biblioteca Medici, a la Orenciana, a trabajar con el Códice Florentino en vivo y a todo color. Entonces este trabajo tiene básicamente cómo se planteó la investigación, cómo fue la metodología que abordé, y las conclusiones a las que pude llegar, que después, trabajando con el documento original, algunas de mis hipótesis se pudieron comprobar. Bueno, uno de los primeros inconvenientes que se detecta a la hora de abordar la visualidad del texto es que cuando se habla de lo escrito, se piensa casi exclusivamente en el valor literario o histórico y estos parecen anular el valor gráfico del documento. Esta separación entre fondo y forma ha estado presente en la concepción de la comunicación escrita, en la que se ha entendido a la escritura como una mera transcripción de lo sonoro y en la cual los signos empleados y su disposición y distribución espacial aparentemente no tendrán ninguna función significativa en la configuración textual. La concepción ornamental y contingente de la caligrafía y la interpretación del diseño editorial como una acción cosmética e instrumental se debe, parcialmente, a que en el proceso de edición ambos aspectos son los últimos que intervienen. Sin embargo, ideas así no toman en cuenta que tanto el lenguaje como el texto mismo adquieren presencia visual en el marco del diseño y la escritura y que de esta forma ambos no son algo externo sino algo intrínseco al texto. En la producción del manuscrito se decide entonces entre formas de representación de las palabras y modos de distribución espacial de los textos y estas decisiones visuales son algunas de las pautas estéticas que se pueden estudiar para conocer los documentos. Un elemento que contribuye a la fractura entre contenido y contingente de la lengua es que el conjunto de reglas de disposición de lo escrito se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Las reglas han ido adquiriendo también características particulares para cada lengua y para cada género literario y en gran medida no son un derivado natural del lenguaje hablado. Lenguaje y escritura están relacionados en el nivel léxico y sintáctico pero el desenvolvimiento efectivo de ambos niveles requiere de manejo de factores contextuales y pragmáticos mismos que trascienden el puro lenguaje y pueden estar asociados a la producción editorial o a la relación autor-amanuense-lector. Por lo tanto hay que pensar en los textos no solamente como fenómenos que incumben a lo lingüístico o a lo histórico sino también como hechos materiales, artefactos resultantes de un proceso de diseño. Por lo dicho hasta aquí debemos entender que el Códice Florentino, el nombre abreviado de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, además de un texto histórico, es un espacio visual que permite evaluar la apropiación y uso que hicieron los indígenas mexicanos de las pautas de comunicación escritas que se plasman en el formato de la página, la disposición de la caja de escritura, las características caligráficas y la interacción del texto con las imágenes y los ornamentos. Ahora bien, ¿cómo se dio la selección de estas características y cuáles fueron los patrones y modelos que los escribas tuvieron como referentes a la hora de realizar el diseño gráfico de la obra? Estas son las dos preguntas matriciales genéricas que intentaremos responder a partir principalmente de una descripción gráfica del documento. Antes de trabajar con el documento físicamente, trabajé con el facsimilar publicado por el Archivo General de la Nación en 1979 y debo decir que aunque es un facsimilar de hace mucho tiempo, la calidad del mismo es bastante buena, luego pudiendo comprobarlo con el original. Este es un problema también cuando uno trabaja con facsimilares. En el Escriptorio del Colegio de Platelolco se produjeron varias obras además del Codiciel Florentino. Los Nubu Tlatoli, una enseñanza de los antiguos nahuas a sus hijos, fueron recogidos por Fray Bernatino de Sagón a partir de textos nahuas y de informantes desde 1547. El mapa de la Ciudad de México, que en 1548 solicitó el Virrey Antonio de Mendoza, en el que al parecer estuvieron también implicados maestros tlacuilos, los estudiantes indígenas del propio colegio y quizás también el propio Saúlín y otros frailes. Asimismo, en el Escriptorio se desarrolló el conocidísimo Códice Bariano, un herbario medicinal nahuas escrito por el médico indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Bariano. Y finalmente, el Códice Platelolco, que está realizado sobre papel amargo. La producción sostenida de documentos de diversa naturaleza nos hace pensar que los escribas del colegio recibieron una formación específica en cuanto a diseño y configuración visual de textos. Antes de pasar a la descripción del Códice Florentino, es importante mencionar que hubo pasos previos en el acopio de información, es decir, borradores de la obra, que comenzaron a partir de 1547. De las noticias dadas por Saúl en los prólogos, particularmente en el libro 2, y la recopilación en las cuentas secundarias, tenemos pistas del proceso de diseño y identificamos las lagunas y dudas que permitirían futuras indagaciones, analizando en paralelo los distintos manuscritos. Aquí, en genérico, podemos mencionar los primeros, que son los memoriales de Tepepulco, que fueron dibujados por informantes, y al lado, Sabún y otros escribas, pusieron glosas de lo que se estaba viendo. Lo que dicen códices matritenses son dos grupos de manuscritos que se guardan en la Real Academia de Historia de Madrid y en la Biblioteca del Palacio en Madrid. De esos pude trabajar físicamente con el original de la Academia de Historia y luego con la digitalización de la Biblioteca del Palacio para identificar la continuidad de los escribes, es decir, qué caligrafías eran rastreables en las distintas etapas del documento. Y el último es una página de Florentino. En relación con la descripción del diseño, caligrafía y ornamentación, bueno, primero hay que empezar diciendo que el cohese florentino mide 21 centímetros por 30.6 y su formato es folio, folio en el encendido de las nomenclaturas de los tamaños de los papeles antiguos. La proporción de una página guarda una relación armónica de 2 a 3, que era la usual de los libros humanísticos de consulta, digamos, de la época medieval y hasta el siglo XV, XVI. Entonces, estas son unas distintas formatos de libros y la que está pintada en amarilla es la que corresponde a la proporción de Florentino. Tomando como referencia, este también fue un galimatías, en qué sistema o unidad de medidas está armonizado el Códice Florentino. Mi idea era, ¿se puede ver que hay una medida indígena atrás de eso o ya es una medida europea? Y si es europea, ¿cuál es? Para esto tuve el auxilio de la red de investigadores de la ciencia de la UNAM y me sugirieron varias bibliografías. Lo más cercano para saber cuál es el sistema de unidad de medida en el periodo colonial fue las medidas, las equivalencias que tomó el varón von Humboldt en 1803 de lo que era la vara española, bueno, la vara de Burgos hubo tres medidas. Y de ahí se pudo deducir que la unidad de medida empleada en el Florentino fueron la pulgada y la línea del periodo colonial, no inglesa. Aunque hay una variación en las medidas a lo largo de los 12 libros, podemos decir que la caja de escritura estándar mide 7 por 10 pulgadas, el ancho de las columnas de texto mide 12 líneas y el medianil o la intercoluna mide una línea. Las páginas de la obra están diseñadas en espejo, es decir, que su composición presenta simetría axial, siendo el lomo del libro el eje de la misma. Salvo la portada, el prólogo y los sumarios que van a línea tirada, o sea, columna completa, las demás páginas están organizadas en dos columnas por iguales dimensiones. Aunque no son siempre claras las líneas vías de diseño, es posible encontrar el trazo a lápiz de cartas de texto en algunas de las páginas, especialmente en las páginas nones, es decir, las que quedan a nuestra derecha. Estas marcas son notables a partir del libro 2 y en todo el libro 3. No sé si alcanzan a ver, en la imagen inferior izquierda están los trazos de grafito y lo que está encerrado en los puntos blancos son las punturas que eran como especies de... se agarraba una aguja y se perforaba más de una hoja para marcar los extremos de la caja de escritura, igual como se hacía en los códices medioambales. Además, se logran, como les digo, precisar estas áreas, estos vértices de limitación de caja. No hay indicaciones perceptibles de renglones o de líneas para el apoyo del texto. Esto se debe, se puede deber a que los títulos de los capítulos y el texto de algunos párrafos está en tamaño de letra mayor que haría imposible calzar un papel pautado. Es decir, si yo quiero poner el título y pauté el renglonado, me quedaría... no podría yo usarlo bien. Entonces, esta es la explicación que yo doy de por qué no están marcados todos los renglones. El promedio de líneas por página y por idioma que encontramos en los 12 libros es 35 para castellano y 28 para náutico. El dato del castellano coincide exactamente con la pragmática de la reina Isabel de 1503, que pretendía poner orden en las caligrafías de la correspondencia oficial y por tanto ordenaba que la documentación oficial, y podemos entender que este fue preparado para ser leído por los reyes, debía tener un máximo de 35 líneas por página. Aunque hay imágenes que ocupan la caja completa de escritura, en general la altura de las ilustraciones ocupa un tercio o un cuarto de la altura de la caja. Por lo tanto, por lo regular las imágenes son del ancho de la columna de texto, salvo el caso de algunas que ocupan media o un tercio de columna. Las secciones informativas localizadas en el Códice Florentino fueron portada, prólogo, carta al lector, sumario, inicio del capítulo y cuerpo de texto o texto corrido. Otras secciones que también aparecen, pero no regularmente en los 12 libros, fueron las dedicatorias, calendarios y apéndices. Hablando de las portadas, hay que decir que en todos los casos, el título está compuesto en forma de copa, que serían estos que estamos viendo acá. Por otro lado, el calendario que hallamos en el libro 2, sigue el modelo usual de los impresos antiguos, y que se había ensayado en México con la doctrina cristiana, la lengua mexicana de Pedro de Gante, impresa por Pablo en 1553, y el tesoro espiritual de la lengua de Michoacán de Maturino Gilberti, impresa también por Pablo en 1558. Es decir, que ese ya es un modelo canónico. Entrando en materia caligráfica, aunque no contamos con informaciones precisas acerca de los manuales de escritura que circularon en la Nueva España durante el siglo XVI, sabemos que durante esa centuria, y antes de la producción del Florentino, el Florentino está datado aproximadamente entre 1575-1776, no tiene una fecha precisa, es como una fecha aproximada. En esa centuria circularon, se produjeron varios manuales de escritura, particularmente en Italia y España. Estos son algunos de los italianos que se hicieron antes de la producción del Florentino, sino que eventualmente podrían haber servido de modelos caligráficos, sobre todo para la cancillerista italiana. Y tomando en cuenta eso, y en España, el Diciar, por ejemplo, y el de Pedro Magalliara. Los estilos de letra que encontramos en el Florentino son la escritura capital en sus variantes cuadrada y rústica, y la humanística en sus modalidades redonda y cancilleresca. A reserva de hacer un estudio que me afecta ya a una análisis mucho más pormenorizado, es posible decir que a lo largo de los 12 libros he detectado 7 caligrafías diferentes. Estos son ejemplos de los 7 puntos distintos que nos hace pensar en un grupo de magnésios para toda la obra. Esta es una graficación de la presencia de esos caligrafos en los 12 libros. El castellano, tenemos textos en náhuatl, en castellano, y dos pequeños fragmentos en latín. El castellano tuvo una escriba principal, que identificamos como el número 1, y el segundo, con participación, digamos en mayor frecuencia, es el 4 y luego el 3. El náhuatl estuvo principalmente a cargo de los escribas 2 y 3, quienes también escribieron texto en castellano. Esto es importante para nosotros dilucidarlo, para saber si son estos tlatuilos bilingües o trilingües, los colegiales de Tlatelmundo. Los claramente trilingües son el 1 y el 6. Y en nuestra opinión, el escriba 7 podría no ser indígena, debido a que participa solamente en un texto que está en castellano, que tiene una caligrafía de estilo cancilleresco mucho más regular y rítmico, con rasgueos estéticos mucho más enfatizados, o sea, como es una caligrafía más mañerista, lo que podría hacer pensar que tiene un contacto con la lengua escrita mucho más prolongado. Algunos de estos caligrafos participan más de una vez en el códice, o sea, no es que trabajan un pedazo y luego son sustituidos por otro, sino que hay como una alterna a lo largo de algunos de los libros. Y independientemente de que cada uno de estos escribas tiene un ductus particular, es decir, un ángulo predominante de escritura, hay libros que es evidente que se escribieron a mucha mayor velocidad, más a prisa. Esto tiene razones históricas, sabemos que esta obra se hizo en un momento de una terrible mortandad por peste, entonces no es inverosímil pensar que escribían en unas condiciones laborales complicadas, digamos, de organización del taller, y que se iban de repente muriendo colaboradores. Esta hipótesis no es solo mía, la maneja también la doctora Diana Magaloni, que es quien ha estudiado en mayor profundidad toda la imaginería, la gráfica, las imágenes de los códices. En la escritura del náhuatl encontramos ligaduras, en dígrafos comunes del náhuatl, como la CH, la TL y la TZ, y en terminaciones MI y UI, en las que vemos las I largas típicas del exterior. En castellano encontramos ligaduras, digamos, visuales en la tipografía, como CT y ST. Algunos escribientes enlazan más de una parte, ¿no? Pero fuera de eso, la mayor parte de la caligrafía son letras separadas, prácticamente, y además no hay abreviaturas en el códice. En pocos casos se desorganiza el acomodo espacial del texto respecto a la caja de escritura, y son raras las líneas caídas. Hay muy poca corrección o talchones de caracteres repintados, aquí son solo unos ejemplos, donde más se encuentra esto es en el libro 11. Esto que ven con el liquid paper es efectivamente una especie de sellador, ¿no? Esto se hizo en el momento, ¿no? Se ha conocido en el liquid paper. En la obra hay muy pocos ejemplos ajenos al sistema escrito, es decir, otros elementos gráficos que no sean letras ni números. Los calderones se usan para indicar los títulos de los libros y los capítulos, y en algunos casos los párafos. Encontramos estas cruces intercaladas, lo que está debajo de esa cruz es caligrafía de Sabón, esa es su letra jurídica. Y hay también una pequeña manecilla indicando una definición que dice relación del autor digna de ser anotada, y está hablando de una letra que dice que ni hace caso de su madre ni de su padre como si no los tuviese. Es decir, es como una anotación de carácter moral. Respecto de las capitulares iniciales, el código se tiene bastantes. Las capitulares llegan a ocupar más de cuatro líneas de texto, mientras que las iniciales ocupan solo dos. La estructura y proporción de esas letras es la usada del alfabeto latino en descripciones epigráficas. Sin embargo, hay algunos signos de diseño un poco ortodoxos, como los que vemos en la columna vertical. Las únicas capitulares enmarcadas son las que consideramos que siguen más fielmente a los libros impresos. Están en el inicio del libro uno, pero eso no se vuelve a repetir. En el inicio del libro cinco, encontrábamos una capa de la titular guía, es ahí que le faltó ornamentación. Varias letras capitulares se observan con terminales o serifes que nos hacen pensar en la influencia de los tipos de imprenta. Sobre este punto, también es importante traer a colación un sermonario que se produjo de manera contemporánea en la edición del Códice. Y ahí tenemos a la derecha los ejemplos de esas capitulares de un impresor Antonio Ricardo y las que encontramos en el Códice. Ahora bien, si comparamos el tratamiento de las capitulares iniciales del Florentino con otros manuscritos que están vinculados al Escriptorio de Tlatelol, pues es evidente la diferencia en los estilos y diseños de letras. Estas iniciales corresponden a distintos manuscritos de la colección franciscana de la Biblioteca Nacional de México que se produjeron en el mismo lugar y como ven acá hay un énfasis mucho más ornamental e inclusive alcaizante, porque parece más meninares respecto de las obras. Otro elemento que interesa analizar son las imágenes ornamentales, es decir, aquellas que no son ni explicativas ni narrativas. En la siguiente gráfica se presenta la relación entre el número de páginas por libro, que está en azul, es el pico superior, y el total de ornamentos que nos permite ver, por ejemplo, que los ornamentos se localizan mayoritariamente en la columna del castellano y que los libros menos decorados son el 4 y el 6, proporcionalmente en relación con el número de páginas. ¿Por qué es esto? Porque el náhuatl es más largo que el castellano y se necesita compensar la columna del castellano, por eso la ornamentación va ahí. A esto me refiero con un uso de diseño, es decir, el libro está diseñado. He localizado 27 tipos ornamentales susceptibles de ser organizados en sus grupos, que podríamos caracterizar como guardas o guías vegetales y florales, ornamentos con personajes, animales y objetos, ornamentos de estilo tipográfico y como complemento de imagen. Estos, digamos, esta es la distribución de estos grupos ornamentales y estos son los grandes tipos, ¿no? Hay como modelos que son recurrentes en distintos libros y, por lo tanto, no todos los contenidos estuvieron ornamentados con el mismo conjunto de ornamentos, valga la redundancia. He encontrado que el estilo ornamental que he definido como tipográfico son los que más recuerdan a los tacos y los gráficos de los impresos de tradición italiana y frances. Ahí tenemos un comparativo. A la izquierda, los materiales de imprenta y a la derecha, cómo se ve esta recreación en el florentino. Respecto de la... Bueno, hay otros tipos de modelos, como por ejemplo que podríamos... que están presentes en el libro 6, 11 y 12 que tienen un énfasis un poquito más europeizante e inclusive son usados como si fueran un camafeo, ¿no? Para el caso del libro 11. Respecto del manejo cromático, hay ornamentos muy coloreados, otros en micromía, algunos sombreados y otros exclusivamente delineados en negro. La volumetría se manifiesta tanto por degradados como por azurados o por fondos rondeados. Las composiciones de los ornamentos son tanto axiales, horizontales o verticales y en algunos casos presentan repetición de módulo. En su mayoría, el formato de los ornamentos es rectangular aunque hay algunos de proporciones más cuadradas. A pesar de eso, a pesar de que hay pequeñas orlas de distinto tamaño, lo usual es que el ornamento tenga un octavo de altura de la caja de la columna. Es decir, hay una modulación inclusive para el formato de los ornamentos. Para concluir, por lo que acabamos de referir, es posible decir que en la escriptoria de Tlaquilorco había un grupo de amanuenses con una amplia formación humanística, lingüística, artística y caligráfica. Entre ellos existió una gran organización que le permitió la participación activa en los diversos pasos y aspectos de las obras que realizaban bajo un modelo de interacción compleja y de colaboración humanística. Los escribas estaban versados en el uso de diversos modelos caligráficos e impresos de diversas tradiciones europeas que se pueden apreciar en los modos de representación iconográficos, caligráficos y ornamental de la obra. El Códice Clorentino es la última etapa de un largo proceso de acopio y edición de la información que cambió de estructura y presentación visual varias veces. A grandes rasgos, las etapas identificadas inician con las primeras indagaciones que Saúl hizo en Tepepulco, a las que se suman las de Tlaquilorco en 1561 y los dos borradores posteriores del convento de San Francisco de México en 1565. Sin embargo, hasta la versión final no se tomó la decisión de mostrar el número y tipo de imágenes y ornamentos ni de dar la disposición al texto visual que se presenta en el texto. Ya que la primera versión contó con 544 dibujos para llegar a la final que contó con 2.468 ilustraciones de las cuales 477 son ornamentales. Podemos decir que hubo 7 escribas de los cuales 2 son trilingües por los que algunos de los calígrafos pudieron haber sido los gramáticos que menciona Zagún en el libro 2. Esto nos lleva a pensar que no estamos ante simples copistas sino ante coautores textuales y visuales de la voz. Por el tratamiento de capitulares y ornamentos podemos decir que se usaron como referencia visual impresos penesianos y lioneses. Y aunque hay algunas variaciones, el diseño de los libros es estable con una estructura modulada en pulgadas y líneas. Para terminar, este es el lugar donde está guardado en la provincia de la provinciana. El código actualmente está encuadernado en tres volúmenes. Originalmente eran dos. Y eso se ha podido ver de la revisión física. La fractura se dio en el libro 6. Bueno, esto que está fuera de foco. Es una de las portadas. Este es parte de los hallazgos. En ninguna fuente secundaria y en el facsímil del ajeno honestamente no se veía que el libro 1 no tenía portada. Pero por el comportamiento bastante armónico de las secciones informativas dije, bueno, la portada debió existir y está mutilada o no existe. Entonces cuando vi que la portada estaba mutilada no es que me alegre que estuviera mutilada pero sí, no les voy a comprobar si será. No es cierto. Esto es la huella de cómo se reencuadernó. O sea que, digamos, ahí se hubiera partido el primer volumen y el segundo volumen. Estos son algunos de los marcas del grafito que se pueden apreciar. Y está el tipo de ornamentación que les decía a una manera muy europeizante. Estos son detalles de la encuadernación. Aquí van, aquí van, que es realmente un hombre. Eso es todo. Muchas gracias. Ahorita vamos a entregarles su constancia.